Mi aporte está orientado fundamentalmente a las cuestiones que vengo trabajando, que tiene que ver con pensar un poco en coyuntura, es decir, en matriz de coyuntura, lo que tiene que ver con las formas de lo común que desarrolla el neoliberalismo y cómo se contraponen tal vez a otras expectativas, otras formas de pensar justamente lo común desde otro tipo de lugares que son también planteos de tipo político. Es decir, el neoliberalismo desarrolla dentro de su ubicuidad, dentro de su impresionante capacidad de resiliencia y de interpenetración, desarrolla una matriz conceptual sumamente poderosa con la cual construye, en parece, construye no solamente las subjetividades políticas, sino que también construye el contexto en el cual esas subjetividades se van luego a desarrollar. Por lo tanto, mi aporte es simplemente pensar un poco desde esa perspectiva, intentar comentar sobre algunas investigaciones en torno a estas temáticas y, bueno, lógicamente intentar siempre trasladarlas a nuestra propia coyuntura política, económica y social. Por último, profesor, ¿qué reflexión hace de la realización de esta octava edición del coloquio con la presencia también hoy del profesor Eduardo Rinesi? Bueno, nosotros sumamente contentos siempre de lograr alcanzar estas instancias, porque sabemos que son instancias, todos lo saben, de mucho trabajo, en la cual, bueno, representa, digamos, la emergencia de preocupaciones que son comunes. Nosotros siempre decimos lo mismo, estas jornadas son la continuación de un diálogo que no sabemos cuándo empezó ni tampoco queremos que jamás vaya a terminar. Entonces, aquí es una instancia de encuentro, una instancia de participación, de lo común en este caso. Y, bueno, siempre es una alegría lograr, digamos, su desenvolvimiento y la participación que tenemos, ¿no? De profesores no solamente de aquí, estudiantes, sino también de profesores amigos de San Luis, de Córdoba, de Buenos Aires, de Chile. Y, bueno, particularmente la presencia de la conferencia hoy del doctor Eduardo Rinesi para nosotros también es motivo de mucha alegría.